Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo, yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Alcalde Alcalde Solo sufrimiento disteza mi vida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo, yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Música Gracias por ver el video